Hola, soy Don Paco y vamos a jugar una dinámica de Azteca Trends. Esos son espárragos. Cebolla morada. Salmón. O atún, alguno de los demás. Elote. Pero elote, amarillo, dulce, porque hay el otro elote. El posolero y hay otros elotes. ¿Fresa? ¿Fresa? ¿Moras? Si está en Zoom. ¿Moras? Ah, papaya. Gracias. Sí, sí, ya me ubiqué. ¡Leguas! Ramar. ¿Qué vale Eugenia no salir ayer? ¿Qué tal? Lucía. Kenia. Me sorprendió, ¿qué? Mari se fuera. Hola, soy Ina. Quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Azteca Trends. Amigos, ¿qué tal? Soy Sandoval y les quiero mandar un beso y un abrazo a toda la gente que está viendo Azteca Trends. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Sariñana. Un saludo muy grande a todos los que nos están viendo a través de Azteca Trends. Hola, amigos de Azteca Trends. Nosotros somos Jessy y Joy. No se pierdan un besito más. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tommy Torres. Les dejo un saludo con mucho cariño aquí a través de Azteca Trends. Un beso y un abrazo a todas las personas que están viendo esto y un beso a Azteca Trends. Hola, somos Mago de Oz. Hola y queremos saludar a toda la gente de Azteca Trends. ¿Qué tal amigos? Somos La Ley. ¿Qué tal? Yo soy Mauricio. Soy Geto Cuevas y están viendo Azteca Trends. Hola, México. Soy EDX and you watching Azteca Trends. Hola amigos, somos Aubrey. Un beso para Azteca Trends. What's up guys? This is Don Diablo and I'm here with my friends from Azteca Trends. Hola, soy Oran Mateo y estoy aquí en Azteca Trends. Hola, nosotros somos CD9 y le mandamos un saludote a Azteca Trends y a todas las coders por estar viendo esto.